El título de la obra tiene este juego con la palabra Para photoperformance, si uno suprime algunas letras, se puede leer photoperformance o fotorromance En esta performance que está hecha para la foto y no para ningún público Por eso se llama photoperformance Y que el oficiante, que es el artista, no logra nunca juntar estas dos herramientas Para producir el símbolo, es decir, para producir la efectividad de la acción política Nunca se produce eso porque no tiene nada en las manos O cuando está así le falta la voz, o en el otro le falta el martillo, etc. Nunca logra hacerse, conformarse este símbolo Bueno, y acá está, toda esta cuestión es lo que hay que terminar de archivar Estas cajas de... Todo esto es pre-internet, más o menos Era cuando había que mandar por fax los papeles para las exposiciones, qué sé yo Y fotocopias Y ahora todos, todos los archivos digitales Son mucho menos estables que eso Porque se, como que se degradan Estos son restos, esto es muy bueno Porque todo eso es fotomecánica, todas estas películas que están enrolladas aquí Y de aquí y de otros, de otros rollos que habían aquí Esto es una película que yo sepa algo Estas fotos de Martín Cusinde, de los selfies También es probable que esto haya sido Un paso de fotomecánica para lograr una imagen más grande que esta Un metro de alto, 8 puntos por centímetro cuadrado Mis talentos iban por el lado de la música más que por las artes visuales Y de la música del piano, pero Como yo tuve polio a los 6 años, no podía tocar piano Y esa fue una discusión que yo escuché de chico Y que mis padres no se dieron cuenta Que yo estaba escuchando esa discusión entre ellos De que no me podían poner clase de piano Porque no podía usar los pedales Pero en algún momento, al finalizar el colegio Empecé a inclinarme más por las artes visuales Y terminé entrando a la escuela del parque Sin saber mucho qué es lo que era eso Este es mi modo preferido Freud durmiendo con una almohada de piedra Esta obra está armada para precisamente esta Esta unidad arquitectónica del edificio La ideología de este edificio Es precisamente que toda la arquitectura del edificio Concurre a formar la puerta Como si la puerta fuera una instancia que hay que traspasar Impresionante, con dificultad Para entrar en el paraíso del arte Aquí el ejercicio es este traslado ¿Cómo se llama? Inpertinente, si tú quieres Del título Unidos a la gloria de la muerte Que está en letra lapidaria En el plinto de la Rebeca Mate Y ponerlo en neón arriba Donde dice Museo de Bellas Artes Entonces el neón Como tú ves en esta foto Aquí a esta hora del día El neón no se veía mucho Pero se veía Museo de Bellas Artes A esta hora ya se ve más unidos Y menos museo casi no se ve Y a esta hora en la noche Solo se ve unidos en la gloria de la muerte Diseñé la obra en el eje de la puerta precisamente ¿Ya? En el eje central del edificio En su parte más exterior Que es esta Y en su parte más interior Que es la sala mata en el subterráneo Pero que está en el mismo eje Los dos están en el eje central Una afuera A vista de todo público Y otra abajo en el subterráneo Este andamio Materialmente sostiene el edificio Porque está apretando Las vigas de la sala mata Al punto que En el transcurso de la exposición Que duró dos meses Ponte tú algo así Todo el tiempo había que estar ajustando esta máquina Que se soltaba Porque las vigas del techo Bajaban un medio centímetro Y cedían Y el edificio se mueve Este edificio se mueve por todos lados Porque quedaban sueltas estas partes Y estas partes súper apretadas Entonces era una obra Que había que estar calibrando Como si fuera un órgano Todo el tiempo había que estar apretándola Este sistema de alza prima Sostiene materialmente el edificio Que es un monumento Que es la casa Es digamos como la moneda del arte Es como la casa de gobierno del arte Porque es el Museo Nacional de Bellas Artes Es como quien dice El edificio del brazo artístico del Estado Sostiene ese monumento Y al mismo tiempo sostiene otro monumento Que es el texto del Código Civil Ambas cuestiones que le dan espesor al Estado Porque el texto que elegí El párrafo 33 del mensaje Escrito por Andrés Bello Del mensaje que acompañaba al Parlamento El proyecto de ley de Manuel Montt Del presidente Manuel Montt Del Código Civil Y en este párrafo Andrés Bello dice Que la ley es sólo efectiva Si es que cuenta con ciudadanos Entonces es una Como quien dice Una retaíla De monumentos que se sostienen a sí mismos O sea es como un Uno podría decir Ya es una representación del Estado Del espesor del Estado Yo siempre me imaginaba Cómo sería Chile En este momento En 1800 no me acuerdo 40 y algo No sé qué Antes del Código Civil ¿Qué es lo que era Chile? Andaban los Apistolazos limpios No había Código Civil ¿Cachai? No había ley que rigiera El comportamiento Y los derechos de las personas De los ciudadanos En fin Bueno Guau Acá tenemos que hablar más despacio Sí Aquí hay que hablar más despacio Porque se producen esto que tú decías Eso de lo templario Está muy bueno Sí Porque la voz suena de otra manera Incluso acá Suena de otra manera Exactamente Claro El espacio mismo Acoge de otra manera Y hay algo que impone Un tremendo respeto Y un tremendo silencio Eso es impresionante Bueno Ese era el día De la inauguración De esta muestra El 12 de enero De 1989 Entonces en esta casa El 12 de enero De 1989 Le fue revelado a Gonzalo Díaz El secreto de los sueños Aquí En Santiago de Chile El día jueves 26 de enero De 1989 A las 10 6 horas De la noche Yo Gonzalo Díaz Direto nombre Sergio Miguel Maureira Muñoz Se supone que nunca más Se romperán los vidrios Se caerá el agua Etcétera Llegó a su estado De normalidad Después de andar Vagando 40 años Por el desierto Esa obra Tiene Ese retraso 10 años Desde que yo leí En la revista Hoy Que era un caso Muy rara la revista En plena dictadura Que sacar esa noticia De los desaparecidos De Lonquén De Lonquén Lo que me ancla A mí A la cuestión Es aquella imagen Del arco De medio punto De piedra De los hornos De Lonquén Ese arco Oscuro Que estaba en la revista Ver desaparecer a la gente Adentro de una catedral De que una crema O sea Esta obra constituye un modelo, un modelo de objeto. Un objeto igual que ese, digamos, es una obra que uno no puede decir que son instalaciones. Tampoco es pintura, tampoco es, ¿qué es lo que es esta cuestión? ¿Qué es lo que es? Un objeto. Uno puede decir, es un objeto. Y eso también es un objeto, digamos. Entonces, el modelo aquí consiste en una imagen fotográfica, que es por definición bidimensional, y que, como sabemos, nunca se refiere sino a la muerte. Entonces, es la fotografía de la muerte, que con este dispositivo que sale de adentro del marco, es decir, como una aspiradora que chupa la imagen y la proyecta revitalizada. Ese es el modelo. Y después, para seguir con la cuestión del garete aquí, el punto escondido, es la revolución. Claro. Es la revolución que pasa, que desencadena fuerzas inconmensurables de, ¿cómo se llama eso?, de destrucción, de violencia, que sólo podrían haber sido detenidas por el índice de belleza de una princesa. Bueno, imagínate el cuento, o sea, imposible. Y ese argumento, es el argumento de la belleza, que es capaz de parar a la revolución bolchevique. O sea, hasta esa revolución es capaz de parar. Eso sería el punto oculto desde el cual gira esta obra. Claro. Es lo único con lo que no habría podido la revolución. Exactamente. Si es que hubiera tenido ojos para verla. Claro. Sí, que nunca los tiene. No. La revolución nunca tiene ojos para ver eso. Y la olla y el martillo reemplazan la pata coja de la mesa burguesa, digamos, que es lo que es ese mueble, un mueble burgués, por lo menos. Sí, como Normando, ¿no? No es tan pituco, pero no es una mesa común y corriente, una mesa aburguesada. Claro. Ya. Ok. Sí. Yo el otro día hablaba, si yo hubiera estado en París, tal vez me hubiera conseguido una mesa más adecuada, más rica, más... Pues esto fue lo mejor que conseguiste. Lo mejor que conseguí aquí. Claro. Sí. Y bueno, eso con el código penal y esa imagen que refiere, bueno, a los cuerpos echado en helicóptero al mar. Claro. Mientras estaban los bañistas, jaja, jiji, jiji, en el verano. Claro. En el litoral central donde tú vives. Claro. Que es maravillosamente precioso, con la olita, con la roca mojada, etc. Exacto. Pero esta obra toca el techo y el piso, que eso es lo importante. Y esa unión está hecha en esa proyección invisible. Nadie ve que pasa de la maquinita para abajo la proyección, ¿cachai? A menos que tú pongas la mano. Claro. Si tú ves así, esto no tiene nada que ver con esto, ¿no? Claro. No, pero además, yo me refiero a que es una doble reunión en el sentido de que la disposición mobiliaria, por decirlo así, entre estas dos cosas, es formidable. Porque no respeta la disposición burguesa, que sería lineal, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. No está diagonalizado. Porque está considerado el espacio, este espacio de exhibición. Claro. Y a la vez está reunido porque lo que sostiene esta mesa burguesa es lo que fue ciego ante esa belleza que podría haber detenido la historia. Exactamente, claro. Porque es una guerra entre la belleza y la historia. Entre la belleza y la historia, sí. Claro. Sí. Son como articulaciones, son como pequeñas articulaciones de estos grandes relatos. Y a la vez uno no está de acuerdo con ninguna de las dos cosas. No quiere que llegue ni la belleza a la historia ni la historia a la belleza. Ni la historia a la belleza, claro, claro. Eso. Yo creo que estaríamos listos, ya hemos hablado demasiado y creo que hemos hablado demasiado. O sea, es que esto nos va a pesar. Contra signo, contra símbolo. Contra signo, contra símbolo, sí. Bueno, pero eso se da por hecho. Es lo por hecho. Claro, claro. Pero esto nos va a pesar, Federico. Sí. Es todo esto que hemos hablado. Ah. Yo creo que nos va a pesar gravemente por haber hablado tanto. Bueno. Se nos van a... Así nos van a caer las palabras. Sí. Sí. No hay problema. No hay que hacerse problema con eso. Bueno. Sí. Sí. Sí, sí. No hay... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.